Música Bienvenidos de nuevo a nuestra esperada edición de noticias, esperamos que hayáis pasado un placentero verano. Nosotros llegamos tras un parón veraniego cargado de novedades en muchas de las principales marcas del mercado. De modo que como este primer capítulo de nuestra recién estrenada segunda temporada llega cargado de contenido, no queremos entretenernos más y comenzamos. Con dos nuevas carrocerías, una en 1.32 y otra en 1.24, la marca Aria 71 nos trae un impresionante Lamborghini Countach 5000QV. Con dos modelos, uno del año 1986 y otro del año 1988. Si quieres hacerte con uno solo tienes que ponerte en contacto con ellos en el correo que puedes ver en imágenes. La marca Carrera comienza fuerte, con dos lanzamientos bastante bonitos en diseño. El primero de ellos es un Ferrari, como el que estás viendo en las imágenes, y el segundo un impresionante Ford Mustang GT. Este último en sistema digital y Evolution. Llegarán en breve a las tiendas de todo el mercado. Feindexing Model lanza una nueva carrocería para su colección. Ya podéis echar un vistazo al aspecto que esta tiene, que sin duda es espectacular. Esperamos tener nuevas noticias sobre ella en breve. La marca CC Slot amplía catálogo de materiales para nuestros coches de Slot, con nuevos chasis fabricados en 3DP en calidad PETG, compatibles con bancadas de motores, escale auto y slotted. Nueva tornillería y nuevos kits de suspensión, además de alerones de goma. La marca Policar lanza un nuevo modelo de belleza factura, concretamente un Ferrari 312B. El aspecto y detalle del coche es excepcional, y se espera que este vehículo llegue en breve a escala 1.32 para Slot. La marca Rebo Slot revoluciona una vez más su catálogo de novedades, con una amplia tirada del modelo del mítico Ferrari F40, concretamente los que participaron en las míticas 24 horas de Le Mans en 3 años consecutivos, 1994, 1995 y 1996. Su lanzamiento es inminente. Scale Auto lanza una gran tirada de chasis en diferentes materiales, pero principalmente con piezas metálicas de gran calidad. Un gran número de variedades a escala 1.24, chasis en versión completa RTR, con ruedas de goma, motor Endurance y transmisión 1244D, adaptable a todos los modelos de Scale Auto GT. La marca Sideways lanza un nuevo modelo de competición, un imponente Toyota Celica, cuyas imágenes podéis ver en la noticia. Un impresionante modelo del Grupo 5 que llega repleto de novedades y estará en breve en tiendas para los seguidores de la marca de competición. El nuevo Nissan GT-R GT3 Nismo de 2018 se convierte en el protagonista indiscutible de los próximos meses para la marca italiana Slotit. Ya solo el agresivo aspecto de su primer diseño inicial hace que ahora los seguidores de la marca cuenten los días para su anuncio oficial. Sin duda un modelo a tener muy en cuenta, estaremos pendientes de cualquier novedad. No obstante, Slotit no para, también nos trae junto a su futuro prototipo otro que ya es realidad. Aquí tenéis las primeras imágenes del Porsche 956 KH que tendréis disponible a mediados del mes de septiembre. El icónico Ford GT40 Alemán es el próximo gran lanzamiento que Scalistrick UK prepara para los fans de la mítica marca. Un coche que se espera llegue en breve ya que puede reservarse en su web desde ya mismo. Sin duda el detalle del vehículo es imponente y se espera llegue en formato analógico con compatibilidad digital. Y cerramos la sección con el despegue definitivo de la marca Scalistrick que comienza el final de verano con fuerza. Lanzando sus dos primeros vehículos en formato analógico y digital al mercado, su Porsche 911 Orioles y su Mercedes AMG de la marca Vodafone. Además de ello, la marca ha llenado de material su web oficial con stock en la mayor parte de sus materiales. Haciendo así que el final de este 2020 sea prometedor para los seguidores de la marca Scalistrick en España. Y con esto terminamos nuestra primera edición de noticias de esta segunda temporada. Esperamos que os haya mantenido entretenidos. También os emplazamos, como de costumbre, a estar atentos a novedades en el mundo del slot en nuestro canal. Con noticias, revives, trailers de bricolaje y muchas otras cosas. Hasta futuros vídeos, disfrutad del hobby y sed buenos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!